A raíz de la pandemia por el COVID-19, la situación familiar en los hogares ha cambiado drásticamente, esto debido a que las familias realizan un gran esfuerzo para poder reorganizar sus tiempos y actividades y evitar el estrés de la cuarentena en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónico-degenerativas, especialmente, señaló la presidenta del sistema DIF Tabasco, de Isabel Estrada de López, durante el webinar denominado La Familia en Tiempos de COVID-19, que organizó la Dirección de Orientación Familiar y Asistencia Social del DIF Tabasco y el Centro de Atención al Adolescente Tabasqueño, la presidenta del organismo asistencial, indicó que un ambiente sano y libre de estrés permite a sus integrantes tener una mejor salud. Han sido momentos difíciles, lo que hace reflexionar que la familia es el mejor escudo que podemos tener. Asimismo, reconozco el esfuerzo de todos los que hoy estamos aquí reunidos para tener esta retroalimentación y adoptar medidas efectivas en nuestro entorno familiar, que sin duda el apoyo social y la interacción con cada una de las personas virtualmente nos ayuda a mantener una comunicación y fortalecer la empatía y manejar situaciones de estrés que nos vienen afectando y solucionar de la mejor manera. En su oportunidad, Celia Bosch Muñoz, directora del DIF Tabasco, explicó que el Centro de Atención al Adolescente Tabasqueño siempre está a la vanguardia para atender a los niños y jóvenes, especialmente en materia de manejo de estrés y emociones ante esta pandemia por el COVID-19. Para Noticias TVT, Carmen Hernández.